¿Cómo están amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. El equipo de NSE Perú aquí en la ciudad de Arequipa semana a semana compartiendo este espacio para toda la programación en radio, televisión, en los medios digitales también para el mundo entero. Una alegría saludarles a todo el equipo técnico también de producción que hace posible que estemos con ustedes. Y aquí una vez más ya casi a modo de terminar una etapa el padre que nos ha estado acompañando estas semanas nuevamente a quien le agradecemos. Padre Antonio Ruiz, bienvenido una semana más a este espacio. Muchas gracias. Así es y a los amigos oyentes y televidentes nuevamente el agradecimiento. Hoy queríamos compartir con ustedes, hay una frase que a mí me hace reflexionar, recién la entendí hace unos meses padre y no la he solucionado todavía, pero una frase que la he escuchado en varias conferencias, en retiros, en libros de espiritualidad. Cada hijo es, como cada persona es hijo de su época. Yo no terminaba de entender la frase y quizá el artículo que hoy vamos a compartir, el material, es sobre la juventud, su educación. Y estos jóvenes que muchos escritores, conferencistas, le denominan los millennials o algún nombre parecido respecto a distintos modos en su educación que han recibido, especialmente por la educación, la tecnología, etcétera, y padres también que no están en casa. Un contexto que seguro usted también en las charlas, en el confesionario, lo palpa en carne viva. Por eso queremos compartir con ustedes y esta frase me hace reflexionar porque creo que cada uno de nosotros lleva un poquito eso. Bueno, los que todavía algunos años todavía no nos están, tienen encima, pero yo quería compartir para iniciar, padre, con una frase del Vaticano II que lo dice de otro modo y lo comparto con los amigos oyentes y televidentes porque tenemos aquí un artículo de un conferencista. Enseguida lo voy a Simón Sinek, se llama, que ha salido en muchos lugares, compartidos en sitios católicos. Y pues aquí con el padre Antonio para darle también sobre todo quizá la dimensión espiritual, para verlo con mayor en su conjunto. Decía el Concilio Vaticano II agudamente que jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Y esto en varios aspectos. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Decía el Concilio Vaticano II, en esta conocida parte del Vaticano, la Gaudium et Spes, en su número 4. Padre, mucho avance tecnológico, muchas divisas, etcétera, pero como que surgen estas nuevas formas de esclavitud, de pobreza y de vacíos. Creo que nos sitúa bien en el contexto de estos jóvenes millennials. Así es, ciertamente. La educación, una de las cosas que dijo el Papa Benedicto XVI en la Spesalvi, mire, la moral, la persona, nace a cero y tiene que ir aprendiéndolo todo, lo que es bueno, lo que es malo, cómo hacer el bien, cómo defenderse del mal. Sin embargo, la técnica, yo cuando nazco, no es lo mismo, porque ya lo que está hecho, ya está hecho y no tengo que empezar de cero. Es decir, un vehículo, un carro, pues no hay que empezar por descubrir la rueda. Cada vez que uno nace no tiene que empezar a descubrir la rueda, no tiene que empezar a descubrir todo ese avance tecnológico. Entonces, hay personas que quieren manejar a la sociedad y conocen cuál es el proceso psicológico de la persona. Hay otros que nacen y quieren experimentar cosas nuevas y con esto es muy fácil manipular a los educadores, a la gente. El que quiere ir hacia una meta sabe cómo el mayor problema, y aquí está la diferencia entre los gobernantes de un país. El gobernante que quiere hacer progresar al país, es decir, hacer que las personas vayan hacia adelante, le da buena educación. El gobernante que quiere manipular a la población le quita educación, hace que la educación sea diferente. Entonces, una persona sin educación es fácilmente manipulable. Una persona que conoce y que pregunta el porqué de cada cosa y sabe reflexionar, entonces no es manipulable. Eso va a ser una de las partes. Entonces, vemos que estos, como dice ahí los millennials, estos jóvenes han nacido, y yo la experiencia es, cuando uno estudiaba, te hacían aprender las cosas de memoria, te hacían la suma, recta, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, raíces, empezabas a hacerlo y tenías que practicarlo. Nada de tomar una calculadora y tic, 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 ya está, tanto. Entonces, porque tomar una calculadora, darle unas teclas y aún más, no has hecho ningún razonamiento. Simplemente has hecho una operación manual, pero sin razonamiento. Yo sé que este es el 1, pues marco el 1, el 3 y el 4, 134, más 210 y ya está, me sale automáticamente. ¿Por qué no hacen que piensen? Esta parte de meter la técnica, cuando lo he escuchado y eso me ha hecho temblar, ¿no? Las personas que uno le dice, a ver, tal cosa, si todo está en internet, pero tú no sabes en dónde está esto. Si todo está en internet, ni escritores, ni historia, ni nada, no aprenden nada con una sola idea. Todo está en internet. ¿Para qué lo voy a aprender? Entonces, no tienen, no han asimilado el proceso de la historia y cómo es que suceden las cosas. Estos jóvenes que estaban, digo, yo los he encontrado y como he hablado con algunos, ¿no? Y cuando uno le dice, a ver, tú sabes de la historia, le pregunta de algún personaje de la historia, de algún acontecimiento, de la revolución o de lo que sea, eso está en internet. ¿Y para qué voy? Y vemos que hoy, cuando uno escucha esas cosas de que para hacer sus tareas tienen que entrar a internet y lo que hacen es copiar y pegar. Pero eso de copiar y pegar es no hacer nada y lo más fácil es manipular a estas personas. Cuando después llegan a más adultos, son los que cualquier cosa que tú le digas y lo publiques en un medio, en un internet, en una página, lo toman como verdad, porque les falta criterio, juicio de cómo saber si eso es verdad o no. Y formación, ¿no? Claro, formación. Que requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere perseverancia, que precisamente en ese algo instantáneo, está en internet como que ya se anula, ¿no? Así es. Entonces, y cuando uno ve el efecto, los que no han recibido una educación, sino muy superficial y... Líquida. Líquida. Y además se ve, les cuesta mucho leer, no saben, no aguantan, no pueden hacer un trabajo, memorizar, todo eso les cansa, les agota. Se distraen con facilidad. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta persona? Entonces, esperan solamente después en la vida. Yo no sé si lo he comentado ya varias veces, no, pero me impresionó muchísimo. Un día estaba en Lima, en una parroquia, y teníamos el colegio. Y entonces, una persona viene y me dice, padre, ¿no tendrá usted algún trabajo donde no haya que hacer nada? Esto, claro, estaba enfermo, no puedo decir, tenía tuberculosis, tres hijos a su cargo, en una situación bastante así, pero que ya se te presente diciendo, ¿no tendrá algún trabajo donde no haya nada que hacer? Me dije, bueno, ahora mismo no. Si algún día lo encuentro, ya te aviso. Ve, pero si esto es una persona que está enferma, una persona que está pendiente de los medios de comunicación, del internet, del teléfono, que no tiene adquirido, que le cuesta un esfuerzo mental tan grande hacer una suma, y no sabe sumar una cifra, una cantidad o varias, así mentalmente, si te voy diciendo, a ver, 12 más 24, entonces espérate, entonces tiene que tomar, porque no sabe sumar eso, porque son 36, pero eso te sale solo, y no sabes seguir una suma así. Si te voy diciendo números, y tú lo vas sumando mentalmente, eso le agota. Entonces, ¿qué esfuerzo va a hacer en un trabajo, en una familia, en cualquier circunstancia en la que se encuentre? Solía, comentaron que el articulista que hemos mencionado, que está al alcance de todos ustedes también, repito, en el buen sentido, en internet, pero precisamente habla, luego va a concluir él, de respecto a los, porque estos jóvenes, ya varios maduros, van llegando a puestos de trabajo, en empresas, y es un drama, dice él, que en unos años, el 2020, serán el 50% de la fuerza laboral. Si nos quedamos solo en ese aspecto laboral, nosotros como creyentes vamos a más, y decimos el tema de familia. Así es. Y de ellos ya varios que son jóvenes en relaciones, seguramente muchos de ellos no en compromiso de matrimonio, ya con hijos, pero con toda esta realidad de que cuesta. Entonces, el panorama es todavía más, diríamos en fe, más desafiante todavía para nosotros. ¿Verdad, Padre? Así es. Pues, ciertamente, eso ya es una cosa... Ahora, creo que en este año, el año pasado, ya decían, hemos llegado a la generación de los que se criaron con teléfonos móviles. Es decir, los más mayores, pues en mi época no existía cuando yo era niño, pero los que han nacido ya en época de teléfonos móviles, ya son padres de familia, ya están en ese nivel. Entonces, ahora mismo hay como una expectativa a ver qué sucede con estas familias. Estos que se casan, que ahora son padres de familia, y que ellos ya nacieron en una época del móvil. Esto marca, marca totalmente. Esa frase que usted decía antes, no cada uno es hijo de su tiempo. Cada uno será, cada persona, nosotros somos según sean nuestros ideales. Nuestros proyectos, nuestras motivaciones para la vida, para la existencia, para el trabajo. Pues, los que no teníamos una serie de medios como hoy se tiene, con el internet, con el teléfono móvil, los ordenadores y todo lo demás, teníamos otra orientación en la vida y teníamos unas motivaciones. Yo, gracias a Dios, fui una familia católica, era un pueblo católico, pues motivaciones espirituales. Y uno pensaba, por ejemplo, en las misiones, en hacer el bien a los demás, pensaba en la caridad, participar de actividades donde pudiera socorrer a personas necesitadas, hacer el bien. Pero hoy día, cuando ves a un muchachito que ya está pegado a un teléfono móvil, que está ahí, taca, 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 entonces dices, ¿no qué? Y muchas veces me fijo, cuando estoy en España, por ejemplo, en Barcelona, y tienes que viajar en el metro, es automático, ¿no? Se meten al apagón y ya, taca, 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 y están ahí. Y a veces me pongo a mirar a ver, no a enterarme, a curiosar lo que están haciendo, sino qué están haciendo ahí. Porque algunos están escribiendo, chateando, alguno puede ser que esté leyendo algo, veo a varias personas que van con un libro, pero veo a muchos que lo que hacen es ponerse a jugar con lo que sea, cualquier jueguito, de esos juegos del teléfono móvil, entonces digo, esto es lo que les motiva. No tienen ese tiempo tan vacío, no tienen hacer oración, pensar en algo, estudiar las materias, entonces la vida se va vaciando y se llena de esos vacíos entretenimientos que no les da satisfacción, sino simplemente entretenimiento. Entonces, con tantos medios del entretenimiento, y si nos vamos a la televisión, no veo televisión, pero a veces las cosas que te comentan, o lo que ve uno cuando pasa por la calle y veo algún televisor, no hace falta, basta con una imagen, y ya se ve de qué va la cosa. No hay cosas serias, puro entretenimiento. ¿Qué están haciendo hoy con nuestra juventud? Entreteniéndola. Y esto aparte de un plan grande, que en algún programa anterior también hemos mencionado, no es casual, no tiene una idea que la motiva y la guía. Y es precisamente como usted también nos comenta, en esa experiencia sacerdotal, pastoral, coincide con este estudio, apreciación de este charlista, digamos, si hiciste esa palabra. Conferencista. Conferencista, mejor, gracias, que decíamos, ¿no? Dice, él explica cómo la crianza de baja calidad, de padres ausentes y ocupados, sumados a los efectos negativos de la tecnología, convirtieron a estos jóvenes aproximadamente, puede ser más y menos, de 18 a 33 años, en uno de los grupos con mayor depresión y tasa de suicidios. Hay países donde esto realmente es alarmante y, pues, para nosotros, además, como creyentes, ver qué luz podemos darle. Con esta última frasecita le invito a una pausa para, tenemos cuatro motivos que él señala, a lo mejor no nos dé tiempo de verlos todos, pero para profundizar sobre todo, no más que enumerarlos, y le invito a la pausa para continuar, padre Antonio. Adelante. A los amigos oyentes y televidentes también, recordar que la fe, además, siempre nos da luz y esperanza. Esto el Padre nos va a dar, seguro, ejemplos también de lo que se llama la conversión. O sea, todos tenemos, no podemos revertir algo con el favor de Dios. Así que, no se muevan de este programa. Si el encuentro con Dios, estamos hablando de estos jóvenes, de los millennials, que algunos tenemos más de eso también, pero gracias a la fe podemos revertir eso y hacer mucho bien a nuestro tiempo. Brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, este segundo bloque. Nos acompaña el Padre Antonio Ruiz, hablando sobre los jóvenes, millennials, que yo creo tenemos compañeros, amigos, tenemos algo de eso, o incluso ya familias que están en esa nueva realidad o papás que tienen a hijos. A veces, yo no sé usted padre, pero a veces uno conoce personas que mi hijo es así y tal. Y vemos estos síntomas en un otro modo, pero muy parecidos. Y hablando ahora en la pausa, recordando que esto no es casual, sino está muy bien pensado para modelar o, ¿cómo lo diría? Transformar o deformar a la sociedad, lo que no es educación, no sé cómo le diría anti-educación, manipular. Manipular. Incluso este tema de lo que ya los romanos, los emperadores romanos, lo hacían también muy bien pensado, decían pan y circo. Le damos al pueblo, a la masa, a la mayoría, algo que les llene el vientre y que los entretenga, y luego podemos hacer con ellos lo que queramos. Y vemos eso ahora mucho en la industria, que se ha llamado, del entretenimiento. Tenga en cuenta que con esto lo que se hace con el pan y circo es, le doy comida y le doy entretenimiento y luego es tan sencillo, tienes que hacer tal cosa, no, pues te quito esto, ¿y qué va a hacer de mi vida si no tengo que comer? Entonces, como lo reciben sin esfuerzo, sin trabajo, entonces cuando quedan enganchados, entonces quedan ya sometidos, mejor que enganchados, son sometidos. Y ya puedo yo hacer que la política, lo que sea, lo puedo yo manejar porque con esa amenaza de que te quito esto, te quito lo otro, ya lo vas a tener. Hoy, pues, si a un joven le dices que no tiene internet, se encuentra como desorientado, desubicado. O que le quitan su teléfono. ¿Cuántos papás no pueden quitarle el teléfono a su hijo porque la que se arma en la casa es así? Esa palabra que ha dicho muy buena es lo que tenemos que tener en cuenta, la educación de baja calidad. Entonces, no hemos sabido educar a nuestros hijos. Los hemos tenido entretenidos y eso es precisamente el, es una, diríamos, es una inversión contraproducente. Hemos invertido en los hijos pero lo hemos hecho mal porque en vez de darles actividades para que ellos desarrollen su capacidad y desarrollen su inteligencia, le hemos puesto un televisor delante y que vean la televisión y lo hemos entretenido. Entonces, ahí ya ven muchas cosas. Es verdad que ven, pero no las aprenden, no razonan, no están utilizando su capacidad para aprender, para interactuar. Entonces, los hemos entretenido, eso es el circo. y luego les damos todo lo que quieren, ese es el pan, pan y circo y ya puedes hacer con ellos lo que quieras. Y esto, sin darnos cuenta, es ciertamente la manera más cómoda de educar a un hijo porque un hijo requiere tiempo, requiere dedicación, requiere carácter. Yo tengo que tener carácter para poder imponerme al hijo, no cuando él le entra a un capricho dárselo todo, sino saber decirle, esto no te conviene, tengo que pensar lo que voy a hacer, las consecuencias que tiene la educación del hijo. Entonces, si yo quiero educar a mis hijos con una calidad de educación, de formación, entonces, tengo que emplear en ello tiempo, esfuerzo y una dedicación total de ver cómo hago esto, qué es lo que va a ser mejor para ellos y poner unos principios, una escala de valores donde uno diga lo único que va a motivar a un hijo realmente es principios fundamentales del ser humano. Si no le metemos a Dios, entonces, todo está permitido, aquella historia, esto es verdad, de un papá que está allí hablando con un amigo que es ateo, allí los dos y no sé qué y burlándose y dicen que eso y el infierno, el infierno no existe, y el niño está allí jugando pequeñito con sus juguetes en el suelo y la esposa, la mamá se pone nerviosa, por favor, no vuelvas a decir eso delante de tu hijo, va, si él no se entera, a ver, hijo, qué es lo que yo he dicho y al niño se le vuelve y dice que no hace falta ser bueno, lo captó perfectamente y era un niño pequeño, estaba allí jugando, si no hay infierno, ¿para qué ser bueno? Entonces, no hace falta ser bueno, si no hay infierno, no hay cielo, entonces, todo está permitido, esa es la mentalidad de muchos que no se les ha dado principios religiosos, no se les ha puesto una moral y no se les ha dado una finalidad, una motivación para su vida, cuando solamente los hemos entretenido, porque claro, no es lo mismo una familia, ¿qué se sienta? un domingo, ¿qué hacemos? Vamos a tal sitio, hacemos esto, lo otro, jugamos acá, hacemos acá y de nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿con qué vamos a vivir? Este trabajo, aquel, el otro, ¿no? Y a ti, ¿qué te gustaría hacer? Y para esto, pero tú sabes qué tienes que hacer y que esté ahí los papás hablando con ellos, interesándose de qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, dirigiendo de alguna manera sus sentimientos, sus pensamientos, sus proyectos de vida, ¿no? Haciéndole ver, pero esto tienes que esforzarte así, esto es de esta manera, entonces, ir orientándoles para que no sea esto, el entretenimiento, su vida, porque al fin y al cabo, el que se va entreteniendo pasa el tiempo tan rápido que la infancia se prolonga, la juventud se prolonga, es decir, pierden tanto tiempo que lo que antes hacíamos cuando no teníamos tantos medios en un año, ahora lo hacen en tres, en cuatro, y por eso es esta juventud que llega, bueno, juventud, ya eso depende cómo se le llame, ¿no? porque en España ya el, digo, en España, en Europa, la comunidad europea da proyectos para agricultores jóvenes hasta 40 años, o sea, un agricultor joven es con 40 años, y si se jubilan a los 60, entonces, ¿qué te, la etapa laboral, qué va a ser, de 20 años y toda la vida, ¿qué? cargado en los padres o en el gobierno y solamente va a tener 20 años para trabajar en una vida entera, entonces, esto es como decir, ni se considera la persona capaz de hacer algo importante en su vida, ni se le motiva para desarrollar su vida de una manera, se le entretiene, entonces, por eso es que ves, y yo lo veo y me espanto, esa es la verdad, me duele mucho cuando veo a señores con ya 30 y 40 años y van por ahí con su patineta haciendo piruetas como si fuesen, ¿ve? Digo, ¿y esto sin qué pasa en su vida? En la patineta, entonces, con su patineta por ahí, tú, 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 con su tabla, entonces, y luego, el otro tiempo se lo pasan en el teléfono con los, lo que hagan, en el chat, los juegos y demás, total, no hacen nada constructivo, ¿qué pueden hacer estos precisamente para educar a sus hijos? Si ellos no saben, esa educación de mala calidad es lo que hizo que, esto que usted ha dicho de los romanos, ¿no? Para poder tener al pueblo romano entretenido pan y circo, les das comida, les das el dinero que necesitan para sus diversiones, para su tiempo y demás, que tengan casa, que tengan donde comer y ya con esto, estos son, no tienen aspiraciones a nada, pero precisamente, el que no tiene una aspiración tendrá una frustración y el que en su vida no aspira a ser, a mejorar, a tener, a alcanzar algo, un éxito, un matrimonio feliz, unos hijos, educar a los hijos y realizar su vida de alguna manera, no va a estar motivado en su actividad, sino con impulsos, emociones, sentimientos, vanos y vacíos, o dicho de otra manera, mientras que juega y está ahí dándole al jueguito para ganar unos puntos o para ganar unos me gusta o lo que sea, es cuando van a estar entretenidos, pero en el momento que ese entretenimiento se acaba, porque al fin y al cabo no me voy a pasar toda la vida jugando, el famoso Lee, aquel chinito, aquel este, Bruce Lee, no, otro Lee, un Lee, pero este Lee es que su vida murió, y como murió, 48 horas jugando, día y noche, y un paro cardíaco ya por agotamiento, cayó muerto, entonces estaba ahí en su ordenador y en sus juegos y jugando día y noche, día y noche, día y noche, entonces venía ya con una tradición de juegos y un día ya se puso, bueno, un día no, dos días, de tal manera que sin dormir, día y noche, jugando, jugando, enganchado a eso, hasta que por fin cayó sin fuerzas y murió, porque el corazón ya no tenía fuerzas para seguir trabajando. Alguien podría decir que es un caso exagerado, ¿no? Pero esas muestras... Pero se van repitiendo. Claro, eso es lo que le decía, esas muestras son como ya síntomas de la sociedad enferma. Exactamente. O sea, no, es un caso extremo, que no sé qué, momento, pero ya es síntoma de cómo va la sociedad, ¿no? Cuando uno escucha, mira cómo este hijo mató a su mamá, da pequeña, no, pero los demás no, pero ojo, y es un síntoma de cómo va la sociedad. Eso que hoy llamamos la autoestima, la baja autoestima. ¿Qué puede aspirar una persona que no se le ha enseñado a esforzarse por nada? Pues, en el momento en que si quiere comprarse algo ya por sus medios, en el momento en que, claro, lo primero es que nunca quieren salir de la protección de los padres, mientras que los padres le den dinero. Que sería igual la comodidad, ¿no? La comodidad. Estoy en la casa de ellos. Podríamos ponerle otros títulos, Inutilidad, etcétera, ¿no? O sea, que en esto caben muchas acepciones, sí. Y bueno, esto para formar una familia y varias cosas, ¿no? Mire, este orador, también ya avanzando el bloque en el que ahora estamos, es que agudamente comparte y dice, ¿no? Dice que los jefes, los políticos, podría añadir yo personalmente, pero los que están encargados de ellos o ven, ¿qué quieren? Y este grupo, responde, ¿no? Queremos trabajar en un lugar con objetivos, queremos crear impacto, queremos comida gratis y estos sofás muy cómodos donde se tira uno con el control remoto, ¿no? Así a ver. Les dan todo esto a ellos, pero ellos siguen como vacíos y se dan cuenta que les sigue faltando algo, dice este conferencista que estamos mencionando y él agudamente dice, ¿no? Los milenios crecieron bajo el ala también, bajo la época, en la época de la tecnología y por eso, en eso sí son buenos poniéndole filtros a la realidad, ¿no? Como le pongo filtro a mi celular, a mi computador y tal, pues a la realidad también y al menos mencionaremos en el próximo bloque también alguno más profundamente, pero dice, hay cuatro claves que determinan la personalidad de estos jóvenes. Como usted decía al inicio y comentábamos, ¿cómo los criaron sus padres? La tecnología con la que crecieron, la impaciencia y el ambiente de trabajo en el que ingresa. Me pareció interesantísimo, padre, esto de ponerle filtros a la realidad o voltear el rostro donde no quiero ver una cosa. Exactamente. Ese filtro a la realidad, claro, lo tenemos tan metido que podemos filtrar. Entonces, a este amigo que me llama o a esta persona, lo filtro, lo pongo ya como no deseado, entonces no me entra esa llamada. Como que uno, la realidad pudiera sacar lo que le estorba, lo que le molesta y quedarse solamente con lo que le gusta. Esto es una, esto es un problema psicológico, ¿no? Ciertamente, la realidad es como es, no como yo quisiera. Entonces, no es que las cosas que me molestan, las enfermedades, el esfuerzo del trabajo, el tiempo con su limitación, limitaciones, tenemos que asumir la realidad como es, pero lo que no podemos hacer es imaginarnos un mundo, yo cada vez, ya lo hemos hablado en algún programa anteriormente, esa realidad virtual, ¿qué cosa es la realidad virtual? Eso es una mentira, ¿no? Simplemente es imaginarte la realidad de otra manera y querer vivir una realidad que no existe, pero como si fuese lo que existe. Entonces, esto ya es una manipulación, es una dependencia, es un tratar a la persona simplemente como un objeto de consumo. Entonces, tú tienes que ser un objeto de consumo. Lo que me importa a ello es venderte y darte para yo tener mis ganancias. Por eso, tengo que darte las cosas como te gustan o te gustaría para que te creas que estás en ese mundo y hacerlo así. el que aquí hay de esas dos partes, poner los filtros. Cuando unos padres son responsables, ciertamente pondrán filtros a sus hijos para que no se vayan por caminos perjudiciales. Como restricciones. Restricciones. Entonces, todo en la vida tiene sus límites. Eso es poner límites a las actividades, a dónde entro y lo que hago. Unos padres responsables tienen que saber que sus hijos tienen que tener límites. En el momento que no ponemos límites, pero claro, una cosa es que me los pongan y otra cosa es que yo los ponga. Por eso, ellos ponen filtros, los límites. Y sus límites no son precisamente el quitar lo malo, sino el que les dejen ir solamente por donde ellos quieren y no tener que hacer lo que no quieren hacer. Alguna expresión, no sé si usted la he escuchado yo sin algún amigo o personas cercanas, pero como que dicen, si en el trabajo o en casa me dicen tal cosa, es que me voy o aquí los dejo, es que como pongo eso que usted dice, si me dicen tal cosa o hasta aquí o me piden tal esfuerzo, no, hasta aquí y yo me voy. Como si fuese casi como derecho, habría que ver, pero realmente abusando y haciéndose daño los mismos. un señor que falleció allí en Barcelona muy querido, muy buena persona, este, trabajando de contador en una empresa, tuvo la situación en que cambiaron el jefe. Entonces llegó el nuevo jefe y entonces se dirigió a él y le dijo, bueno, este, tú, ¿cómo es que hacen las cosas? Porque esto, entonces, ¿qué es lo que tú exiges? ¿Qué es lo que pides? Y entonces él le dijo, bueno, yo aquí soy el empleado, el trabajador, yo haré las cosas como usted quiera, entonces yo no le pongo a usted condiciones, yo me adaptaré a lo que usted diga, pues es usted aquí el jefe. Claro, el otro cuando ya recibió a un trabajador de los antiguos, ¿no?, que le dice, no, yo no tengo mi modo de actuar, yo hago las cosas como usted me indique, lo que usted quiera, eso es lo que yo voy a hacer, no pongo mis límites. Entonces, esa es una persona que está dispuesta a adaptarse, está dispuesta a hacer el esfuerzo del cambiar, si él quiere que se lleve la cosa de una manera, pues lo hago de esa manera. Entonces, lo malo es cuando uno entra poniendo sus condiciones, ¿no? Y eso se nota mucho una vez, un señor también, con una empresa, de un almacén de verduras, de frutas y demás, y dice, claro, necesitábamos una persona que trabajase allá. Entonces, ponen un cartel, ¿no? Se necesita un trabajador. Entonces, llega uno y cuando llega allá, dice, ¿y aquí cuánto pagan? Dice, pero si ni siquiera has preguntado qué tienes que hacer y ya estás preguntando por el sueldo, entérate primero a ver si eres capaz de hacerlo. Claro. Entonces, esa es la actitud. Ya la persona que, como decimos, pone sus filtros, yo no voy a hacer esto, es como que se cree capataz, se cree dueño, se cree como que yo, claro, yo hago mi tiempo, mi trabajo, entonces yo voy a administrar, yo voy a hacer, yo soy el que digo cómo hago las cosas, entonces, y tú eres el que me contratas, tú me tienes que aceptar como yo soy y lo que yo hago, nada más. Y eso tiene el origen en la educación, que es el punto, a ver si a lo mejor lo comentamos en el bloque que ahora nos toca, Padre Antonio, ¿le parece? Adelante. A los amigos oyentes y televidentes, brevísima pausa en Hacer el Encuentro con Dios y continuamos. Continuamos con la parte final ya de Hacer el Encuentro con Dios, nos acompaña el Padre Antonio Ruiz con este interesantísimo tema de estos jóvenes milenials que, bueno, muchos ya son, ¿cómo le decimos? Jóvenes maduros o maduros jóvenes que suelen utilizar esas palabras también, pero que tienen estos rasgos de actitud, ¿no? La tendencia a la depresión, insatisfacción, no hay mirada fija, decía un autor, el Padre Tomás Morales, me parece, o San José María Escribada también, no hay fijés en las cosas, tendencia a la depresión, el horror al esfuerzo, al sacrificio, etcétera. Y ustedes, amigos oyentes y televidentes, creo que también hemos compartido, vemos a veces esto en varias personas o quizá también lo experimentamos en ciertas etapas y para eso está la fe. Continuando con este artículo de este conferencista que es Simón Sinek, del cual estamos un poco compartiendo, reflexionando con el Padre Antonio, señalaba el primer punto de este drama de ellos y lo que el Padre, usted comentaba ahora en este poner mis filtros, restricciones, en la educación, él decía, la mayoría de los millennials, la mayoría, no todos, pero la mayoría, creció bajo estrategias de crianza que fallaron. Por ejemplo, y esto lo hemos escuchado, yo al menos lo he escuchado con profesores, papás, y uno, y esta, como libros de engaño, de autoayuda, no sé qué, les dijeron que eran especiales, les dijeron que podían conseguir todo lo que quisieran en la vida solo con quererlo. Esta frase clásima, tú lo quieres, piénsalo, lo vas a conseguir, falso, no solo es eso, ¿no? Algunos entraron a las clases más difíciles, ¿no? A las asignaturas, etcétera, ¿no? Los cursos que son de mucho rendimiento, no porque lo merecían, sino porque sus padres se quejaron, ahí las mamás. Y algunos se sacaron las mejores calificaciones, no porque se las merecían, sino porque los profesores no querían pelear con los padres, dice este conferencista, haciendo referencia al primer punto de la educación. Niños así, jóvenes y adultos, ¿cómo estamos viendo? Así es, según tenga la educación, así será después la vida. Por eso es tan importante poner tanto empeño en una buena educación de calidad si en esto fallamos, ya la persona fallará toda la vida. Cuando se dé cuenta, no podrá echar marchas atrás. Por eso los padres tienen una responsabilidad tan grande. Ciertamente, una persona así que no se ha aprendido a hacer esfuerzos en su vida, es cuando entonces las depresiones son constantes. La fe, parece obvia la pregunta, ¿la fe puede revertir esto? ¿Ayuda algo? ¿No? Porque si no, vamos a entrar todos aquí en un horizonte oscuro, ¿no? Ciertamente. Los milagros todavía existen y además, no solamente el milagro, hay la conversión, ¿no? ese cambio de vida. Puede ser que una persona que está educada así y llega a ese momento, a esa depresión, pero si se le pone delante el ideal y entonces aprende a tener razones para el esfuerzo, el sacrificio, razones para orientar su vida y poner un ideal bien alto, entonces, lo que no se le ha dado en la infancia, en la juventud y llega un momento donde un encuentro con Dios puede hacer que realmente la persona vuelque totalmente su vida. Y en esto tiene algo que ver quizá un momento de cruz que le llamamos en la fe, un momento difícil de una enfermedad, un despido, un encontrón, una cosa que a uno le pone como un pare, ¿no? Le hace reflexionar o también, no sé, el grupo parroquial, un buen grupo de jóvenes o un buen colegio en la fe, me refiero, estos cuatro elementos. Ciertamente, como cuando Peter Sigua le preguntaba aquello a Benedicto XVI de cuántos caminos hay para ir hasta Dios y le contestó, él pensaba ya la respuesta y le contestó el Papa Benedicto XVI tantos como hombres. En esto, el encuentro con Dios a veces depende de eso, de otras personas que estén rezando y sacrificándose por esa persona. De tal manera que los fracasos precisamente son las dificultades en la vida, los fracasos son como la cruz donde uno tiene el encuentro con Dios y ahí puede ser que su vida dé un giro, un cambio. Ocasiones. Ocasiones. Puede ser que haya momentos de luz donde uno que va por un camino de oscuridad y después ve un ejemplo, escucha una palabra, algo que le orienta en la vida y de ese cambio. No estamos condenados a seguir por una línea a no ser que no hubiese Dios. Si Dios no hay, entonces nadie podría cambiar, todos tenemos que ir por ese camino. Pero Dios existe y además de eso, cuando uno ora por esa persona, puede ser que Dios le dé el toque, la gracia en algún momento y todo puede cambiar. esa vida, ese camino de la depresión, uno lo ve, es tan común hoy en tantas personas. Pero es que si aprendiéramos el sacrificio, la razón para sacrificarnos, los motivos para llevar algo costoso, doloroso, un esfuerzo, pero mirando un futuro, una eternidad, mirando la vida, pero yo quiero alcanzar algo mejor y para eso tengo que saber esperar, para eso tengo que esforzarme y superar esto y como decía antes, estos jóvenes que son impacientes, ¿no? La impaciencia está donde ya quiero la felicidad del cielo, las quiero aquí. Yo ya no quiero esperar a la otra vida, quiero ahora aquí ya ser feliz. Entonces, poder hacer entender esto, ya sea con la oración, que Dios le motive, le dé la gracia, le ilumine, etcétera, ya sea que un encuentro con alguna historia, las palabras del Señor, con nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, unas apariciones, la Virgen de Fátima, de Lourdes, o lo que sea, que le haga ver otro mundo, encontrar una razón para su existencia y saber que hay algo más grande después y que ahora merece la pena trabajar, esforzarse y esperar a ser feliz hasta llegar a ese encuentro con Dios, con la Virgen o como la persona se ha vuelto a Dios, se ha convertido, eso es lo que va a hacer cambiar a muchos, ¿no? y salvar, pero es un terrible camino para estos jóvenes el no tener una orientación clara y haber haber carecido de una buena formación. Sí, así es, así es. Él señala a continuación un segundo punto y hace énfasis en que esta generación lo vemos, es la generación como usted decía, uno ve en el transporte público, en las calles, esa manía de estar con la mano en el celular y tenemos todos, estamos en esa lucha, pero incluso cuando uno, no sé si usted le ha pasado cuando habla con otra persona y bueno, parece una falta de respeto, pero es como que de frente al teléfono, celular, una manía y claro, o sea, ha crecido en ese ambiente, ¿no? y él incluso dice, donde reina Facebook, esta red social tan popular e Instagram, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, somos buenos en ponerle filtros a la realidad, somos buenos en mostrarle a los demás que la vida es increíble y bonita, pero por dentro y la vida real estamos deprimidos, o vivimos es una como pura apariencia. ¿Cuántas personas que uno va conociéndolo? Su vida es un drama, pero eso sí, se sacan fotos con la sonrisa en unas posiciones y demás y publican eso, ese es uno de los peligros aquellos que andan buscando pareja por los medios estos, porque yo puedo aparentar que soy otra persona, oculto lo que quiero, las mismas fotos, uno hoy día hay ciertos programas de estos de edición, ya de video, ya de fotos, que mira, puedes hacer lo que quieras y le cambias, le quitas, le pones, haces tales cosas que uno puede quitarse años, puede quitarse defectos, puede hacer la cosa y te voy presentando presentando una mentira, una realidad virtual, una falsedad completa, entonces, queremos un mundo ideal, buscamos que sea sin esfuerzo, que sea sin sacrificio, que sea sin defectos y para ello, como en la realidad no lo tenemos, lo inventamos y claro, eso es querer vivir falsamente. me ha hecho pensar usted en esa realidad virtual que también debería incluir personas virtuales, que mientras esté con mi teléfono y mi computadora, bueno, a lo mejor, pero como tengo que salir, etcétera, no es la vida así. Así es, estás en la calle y tienes que comer y tienes que trabajar y tienes que encontrarte con personas y cuando ya te relacionas con las personas, ahí es donde nos damos cuenta de los verdaderos defectos de la persona, ahí es donde captamos los verdaderos valores y los verdaderos defectos o limitaciones. Y si no acepto a una persona como es, pues nunca llegaré a una realidad, por no decir, no virtual, sino a esta realidad en la que vivimos, en la que estamos. Pero claro, nuestra vida tiene una meta, es Dios. Si nosotros sacamos a Dios, entonces ya tenemos que llenar de un falso Dios. Esa es la realidad virtual, eso es querer tenerlo todo perfecto, eso es querer ser siempre exitosos en todo. ¿Por qué no nos cuesta tanto el Evangelio? Niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. O sea, no es por el camino del triunfo, como se alcanza la felicidad y se llega a Dios, sino a aceptar las limitaciones y en muchas renuncias, renunciar a lo humano para abrirte a lo divino. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos hacia una meta divina, salvar su alma, y no a base de darle todo fácilmente, sino que tiene que ir lográndolo, entonces esforzándose al máximo, entonces educamos a la persona en una realidad, a alcanzarla, ser mejores y saber que tienen defectos. Estamos a puertas de un próximo sínodo extraordinario para jóvenes. El Papa Francisco lo está promoviendo, va a haber una reunión presinodal, me parece, están convocando jóvenes y tal. Bonito este tema, además, muy apropiado. Unos padres que le nieguen al niño algo, al joven, que le pongan controles o restricciones y tal, ¿realmente lo están educando o no lo quieren o están violentando su personalidad, como algunas personas lo dicen? Ciertamente, esa equivocación, al hijo hay que dirigirle, pero es dirigir, el que dirige pone señales, esto no, esto sí, por aquí, por allá, entonces una dirección no es dejarle hacer lo que quiera, entonces dirigir a un ser humano, a una persona, a un niño, hacia ser un hombre completo, una mujer, mujer como es, completa, entonces tiene que tener la parte espiritual, la parte psicológica, la parte humana y la parte sentimental. Lo que no podemos dejar es que crezca salvajemente, porque eso no es educar, entonces todo lo que sea, dirigir, decir por aquí no, esto sí, de esta manera, te acuestas tal hora, te levantas esta hora, tienes que trabajar, hacer esto, ahora tienes tiempo para el ordenador, para el juego, para lo que sea, con tiempos limitados, eso no es abusar, es educar, eso es dirigir a la persona a su perfección, cuando le dejamos hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, simplemente estamos haciendo que se tuerza y que después no tenga enderezo. A modo de acabar y quizá con lo más práctico que podemos tener de las cosas, de las tantas que hay, el conferencista que hoy citábamos mencionaba que incluso él decía como en algunas reuniones de trabajo, en algunas empresas no debería haber teléfonos celulares, ¿no? O sea, los empleadores lo piden, porque claro, esto es lo que sale, contestan, y yo le pregunto, le comparto un paso más, lo vemos incluso en iglesias, que señoras, contestas en el teléfono, pero hace pocos días con unos jóvenes de confirmación que iban a recibir el sacramento, comentábamos y ellos también como que asentían, ¿no? En casa, en la hora de almuerzo, si es que la hay juntos, porque en muchos hogares no los hay, está el teléfono, el bendito teléfono celular, o sea, esto que lo hice para la empresa, con mayor razón, para la familia, evidentemente para, para el horario de misa también, pero para compartir y saber prohibir, ¿no? Así es, tenemos que tener horarios, no podemos vivir colgados de un mundo, este, porque uno, reflexionemos en esto, ¿no? Si yo estoy hablando con usted, entonces, y me llama otra persona, son dos personas, aunque uno venga por el aparatito, y el otro lo tengo presente, entonces, si le descuida a usted para atender a esta otra persona porque me llama por el teléfono, es una falta de respeto, entonces, otra cosa es que entre nosotros estamos esperando, mire, tengo un familiar enfermo, tengo una situación, que estoy pendiente de ello, y tú me comprendes, ¿ve? Como tú también sabes que a mí me interesa eso, entonces, estoy pendiente del teléfono, me llaman, mira, que llamo fulanito, entonces, sí, ¿qué pasa? ¿cómo está? ¿sabes? que está mejor, que está peor, que la cosa se está poniendo así, te interesa, ahí no hay falta de respeto, ahora, si yo estoy hablando de un tema que a ti te importa, que te interesa, y me llama otra persona para decirme que si voy a ir al cine, que si voy a hacer no sé qué, eso, eso es realmente burlarse de la persona que tienes delante, ¿y todo por qué? porque tienes el aparato, todo tiene que tener sus límites, si yo estoy trabajando y yo tengo un trabajador, un empleado, al cual le pago porque me haga un trabajo, claro que puedo decirle, oiga, el tiempo que usted emplea en atender y yo que sé lo que está haciendo, si está jugando a cualquier cosita o si está chateando con una persona con la que se va a ver después, que va a hacer no sé qué, o si está haciendo otro negocio, o si le está pasando la información de esta empresa a otra empresa, yo no sé lo que está haciendo y no puedo estar detrás de usted mirando su teléfono a ver si lo que hace cuenta dentro de mi trabajo o no, por eso es totalmente lógico y normal si hacemos un convenio, un contrato, yo te pago por horas de trabajo, no por horas de presencia, si yo solamente te pagara por estar presente, haz lo que quieras, el caso es que estés, pero yo te pago porque trabajes, te dediques a esto, el tiempo que empleas en otra cosa, me lo estás robando, aunque estés aquí presente, y eso por lo tanto ya es una injusticia de parte del trabajador, entonces para no caer en esa injusticia, yo como empresario puedo decir, prohibido tener aquí el celular, y eso, en la escuela, yo lo he visto, y claro, cuando lo vi, es esto, los chicos entran a la escuela y tienen allá en clase una caja y todo el mundo pone ahí su celular dentro, lo van dejando, y ahora entras, no puede sonar dentro de esto porque no aprende, no es que tiene que estar conectado las 24 horas por si algo pasa, no, si lo has puesto a ese alumno, a ese hijo bajo una tutoría de una escuela, un instituto, un centro educativo, tienes que confiar en el centro educativo y tiene que ser que le confíes al hijo completamente, el centro educativo entonces te va a decir ahora es a estudiar esta materia y con esa dirección no le está quitando su libertad ni sus derechos, no le está cohibiendo, le está precisamente formando para que salga una persona con una buena formación de calidad. Correcto, padre, y bueno, yo no ha pasado tiempo por eso para la familia daría también mucho, mucho que hablar entre esposos, hijos y padres, la tecnología bien utilizada, no estamos criticándola, sino este abuso que se hace de ella. Así es. Le pido, padre, la bendición para todos los oyentes y televidentes, para el equipo y para poder vivir esto que uno también comparte. Así es, que el Señor a todos nos guarde y nos proteja, nos guíe por el camino del bien y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias al padre Antonio que ya tiene que emprender otras tareas y le estaremos siempre esperando. Por aquí ya los amigos oyentes y televidentes también no se muevan de nuestra sintonía. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.